También es cierto que nosotros le vamos a pedir que cumplan las normas, que cumplan las leyes y creo que podemos mirarlo a los ojos y decirle que lo hagan. Esta sociedad era muy hipócrita. A los que cometieron los crímenes más aberrantes en nuestro país no se los castigaba. A partir de hoy se los castiga. Entonces podemos mirarlo a los ojos y decirle que hagan las cosas.